El Open Arms sigue a la espera de un puerto, con 237 migrantes a bordo rescatados en las últimas horas. La nave se encuentra atenta por si surge alguna otra operación, ya que es el único barco humanitario en el Mediterráneo Central, según informa la ONG. Esto sucede porque el Ocean Viking, gestionado por SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, llegará este miércoles al puerto italiano de Tarento, para que así puedan desembarcar los 403 migrantes a bordo. Malta también autorizó que los 77 migrantes rescatados por el Alan Kurdi de la ONG alemana CIA llegasen a uno de sus puertos. Entre los migrantes a bordo del Open Arms hay al menos tres mujeres y 38 menores no acompañados. Según la organización, proceden de países como Sudán del Sur, Gambia, Egipto, Senegal, Chad, Burkina Faso, Guinea o República Centroafricana.